...de Europa de diferentes sitios, estas hermanas trabajan con las niñas por cuatro años, le dan vacaciones, no ven su familia, sino en una entrega total hacia la comunidad puertorriqueña. Así es que cuando me hablaron para que les ayudara, pues yo dije, si tenemos hermanas de otros países que nos están ayudando, ¿por qué no ayudaría aquí? Y pues se les da albergue, comida, educación, un techo y mucho amor. Bueno, ahora me encuentro con la querendona de Puerto Rico, Yolandita Mojé. ¿Cómo estamos, Yolanda? Ay, muy bien, contenta de estar aquí nuevamente en Puerto Rico. ¿Bien a fuego? Bien, a fueguísimo. Como siempre. Fueguísimo, claro que sí. ¿Cómo te sientes que te hayas escogido para la Gala de Amor y Esperanza como talento artístico? Ay, es un honor para mí bien grande poder participar como artista invitada y también pues he aceptado que ellos me han pedido para que sea la madrina. Es una responsabilidad bien grande. Sí, sí, pero yo con muchísimo gusto he aceptado porque me hace sentir muy bien y es una manera también de devolver, dar un poco de todas esas bendiciones que Dios me ha dado a mí. ¿Cómo ven? Esto es precioso aquí. Precioso. ¿Cómo ves la labor que se efectúa aquí en el hogar? Mira, una labor ardua, pero da muchos frutos. Yo sé que va a seguir dando mucho más. Todas estas niñas necesitan principalmente del amor. Se necesita de la ayuda económica, pero principalmente del amor tuyo, mío, de todo el mundo. Que se acerquen y den su mano y las ayuden. Porque estas niñas, ellos son el futuro de nuestro país. Y es una esperanza. Pero por supuesto que sí, claro que sí. Entonces ahí tenemos que estar todos. Y te estamos viendo por filtraciones porque te vemos en fiestas privadas. Te vimos que te diste una botaja tremenda en la fiesta del 25 que por fin el pueblo te vio y te gritó. Sí, fabuloso toda la cantidad de gente que había allí. Y sobre todo porque hice un esfuerzo muy grande porque tengo un pie metido la pata. Una vez más tengo un pie malito. Y entonces, pero todo salió bien. Tú sabes que uno después que se calienta yo me pongo esos zapatacones y ya tú sabes. Se le olvida a uno que uno tiene. Positivo y para adelante. Claro que sí. Bueno, ahora me encuentro con los dos responsables, los dos padrinos de la actividad que se llama. Gala de Amor y Esperanza. También más detalles sobre la gala que van a tener. Cena, el espectáculo de Yolandita Monge. Rifa. Rifa, ¿qué más? Pues es en el Hotel San Juan en septiembre 11 y tenemos mucha música, baile, show, comida, todo bien chévere. Y para más detalles la gente que quiere boletos. Sí, pueden llamar al 277-0707 o al 781-2525. Así que le aseguramos por todo.